Ha sido un año buenísimo en cuanto a la convocatoria, muchísimos chicos, muchas escuelas, todo el mundo que fue invitado a participar vino, así que bueno, más que felices, más que felices. Muchos chicos participaron. Exacto, y además de eso, mucha gente en la diaria, mirando los partidos y disfrutando de esta 58. Este es un evento importantísimo en lo deportivo y en general para Alvear, yo creo que las Olimpiadas son un evento muy fuerte, muy instalado, ya llevamos 58 ediciones, así que que siga teniendo este éxito, el balance se hace solo. Con entrar nomás al gimnasio y ver la cantidad de gente que hay disfrutando de los partidos. Es hermoso, es la experiencia más linda de mi vida, es por lo que esperé estos cinco años, y me llevo amistades de todos lados, me llevo de chicos de Chile, de Uruguay, de La Rioja, de Jujuy, de acá mismo en Mendoza capital, y competir es siempre hermoso, ganar también, me tocó a mí hoy, pero ganás apareciendo en los torneos, nada más. Hay mucho trabajo atrás, todas las profesoras que nos bancaron siempre, que hubo veces que no le poníamos tantas ganas y nos empujaban ellas, o que los padres atrás que están en cantina haciendo las papas, vendiendo cubanitos, siempre poniendo la mayor de las ondas, los chicos que nos ayudaban a planillar, toda la escuela se compromete y te ayuda a este momento y es realmente especial y es único. Participaron alrededor de 800 personas en lo que son los deportes. Algunas escuelas se fueron a lo que son hoteles, clubes, y algunas de afueras, como siempre, tradición, se vinieron a lo que son alojamentos de casas. Sí, acá todos participamos, y la verdad que los padres se pasaron esta vez, ayudaron en muchas cosas y la verdad que es un compromiso muy grande. La verdad que es feo sentir eso porque ya se acaban las semanas, pasó muy rápido todo y es triste.